Una de las islas más bonitas de toda Grecia, una isla que lleva consigo leyendas de dioses. Hoy estamos hablando de la cuna de la civilización minoica. Así es, Greta. Greta es la principal isla de Grecia y también una de las más meridionales de ese país. Representa una de las fronteras simbólicas entre Oriente y Occidente, localizada en equidistancia entre Europa, Asia y África. La isla ocupa una posición geográfica que le confiere una rica historia, mientras que su posición estratégica le ha valido el ser terreno de numerosos conflictos entre pueblos en el contexto del control del mar Mediterráneo. La isla es un punto de cruce entre Europa y Asia Menor, Europa y el Oriente Próximo, así como entre Europa y África. Ahora sí hablemos de qué ver o visitar en Greta. Hay ciudades en el mundo en donde las diferentes culturas y religiones conviven con una armonía que puede resultar envidiable. Hoy vamos a conocer una de ellas, la Canea. La segunda ciudad más grande de la isla de Creta y quizá la más bonita. La Canea, también conocida como Chania, es una ciudad cosmopolita y un destino fascinante de la bella Grecia. Continuemos nuestro recorrido por este país que tanto tiene para ofrecer y veamos todo lo que se puede ver y hacer en la Canea. La Canea se encuentra ubicada en el noroeste de la isla y posee buenas conexiones con el puerto El Pireo de Atenas. No solo es una ciudad muy interesante por su historia y cultura, sino que también ofrece atractivos para todos los gustos y edades. Es por ello que, verano tras verano, la Canea se convierte en el epicentro de la vida en Creta. Adultos, jóvenes y niños acuden a esta ciudad que ofrece atractivos culturales, playas hermosas, una gastronomía de lujo, escenarios naturales increíbles y una vibrante vida nocturna. Otro motivo más para visitar la Canea es su ubicación, que resulta estratégica para hacer excursiones a otros lugares de Creta y descubrir escenarios encantadores. Como Creta, al igual que el país al que pertenece, está llena de maravillas. Continuemos con las siguientes. La Laguna de Valos y la Isla de Gran Bouza, un pedacito del paraíso. Estamos hablando de una preciosa playa con diferentes tonos de azul que se funden con la suave arena blanca. A pesar de ser una zona muy visitada y de alguna manera saturada, turísticamente es muy espaciosa, por lo cual no es nada preocupante el ir y encontrarse con mucha gente, ya que podrás con mucho gusto encontrar un lugar perfecto para ti. Y hablando de mares, también comentamos Playa El Afonisi, el Caribe griego. No te puedes perder esta playa de agua turquesa con arena fina y rosada. Parece el Caribe. Los restos de conchas en la orilla hacen que la arena parezca de color rosa. El agua es mejor que en una piscina, cristalina, poco profunda y calmada, pese a hacer bastante viento. Por todo esto, El Afonisi forma parte del programa de protección de espacios Natura 2000. No olvidemos hablar del cañón más largo de toda Europa, Samaria Gorge, que es un lugar imprescindible que ver en Creta. Se trata del cañón más largo de Europa, con 16 kilómetros. El camino que baja desde las montañas más altas de Creta, 1230 metros, hasta el nivel del mar. Durante el camino, verás paisajes espectaculares y, si tienes suerte, algunos animales autóctonos como la cabra krikri. El camino no es muy complicado técnicamente, pero la caminata es bastante dura. Pasarás 3 a 6 horas caminando bajo el sol. Uno de los lugares más curiosos que ver en Creta es el Museo de la Selección Griega de Fútbol. Tiene una colección de cientos de camisetas de selecciones nacionales de todo el mundo. No solo de la griega, es una verdadera joya para los amantes del fútbol, ya que se pueden ver camisetas firmadas por los más grandes de la historia. Si suponemos que estás secreta y estás obligado a visitar sí o sí, uno de esos lugares definitivamente sería Heracleón y su fortaleza. Heracleón es un lugar casi obligado a que ver en Creta. La mayoría de ferries llegan al puerto de esta ciudad y el aeropuerto también está allí. Así que aunque sea de paso, seguramente estés por lo menos unas horas en la capital de Creta. A decir verdad, la ciudad no tiene tantos atractivos como otras partes de la isla. Pero durante una visita a Heracleón, no te puedes perder la fortaleza que rodea el puerto. Se construyó en el siglo XIII, después de que los venecianos conquistaran la ciudad. Durante los siglos ha cumplido diversas funciones, desde almacenar comida hasta reclutar presos. Y ya que estamos cerca de Heracleón, nos encontramos con el Palacio Minoico de Nosos, para los amantes de la historia. Construido alrededor del año 2000 a.C., fue el centro político y cultural de la civilización minoica. Nosos se considera la ciudad más antigua de Europa y en sus tiempos de esplendor tuvo hasta 100.000 habitantes. Las ruinas del Palacio se descubrieron en 1878. Y desde entonces, diversos arqueólogos han intentado reconstruir algunas de las 1.200 habitaciones del enorme complejo. El Palacio tuvo que ser reconstruido después de un terremoto. Pero con la erupción del borcán de Santorini, en 1450 a.C., llegó su destrucción definitiva, que llevó al final de la civilización minoica. Como se puede percibir toda la historia de este maravilloso país, en tan solo una ciudad, y más concretamente, en este palacio. Si eres amante de lo más antiguo, pero a la vez bonito, no te puedes perder la preciosa catedral de Agios Minas. No te marches de Heracleón sin visitar su catedral ortodoxa. Es una de las más grandes que vimos durante nuestro viaje por Grecia. Su cúpula central y las dos torres son impresionantes. Se acabó de construir en 1895, después de varias déquedas con parones a causa de la revolución cretense contra la ocupación otomana. Está dedicada a San Minas, el patrón de la ciudad. Justo al lado puedes ver un pequeño templo, aún más antiguo dedicado al mismo santo. Como habéis podido observar, Creta tiene mucho que ver y disfrutar, pero también ofrece de las mejores delicias. El aroma de las verduras frescas, el aceite de oliva, la carne especiada y el yogur embriagan a todos los visitantes que deciden degustar la verdadera gastronomía de Creta. El corazón de la cocina cretense está formado por alimentos frescos y naturales. Normalmente, de temporada. Como habéis escuchado, esta isla emplea mucho en sus comidas los productos frescos, pero uno que no te puedes perder combinando con sus mejores platos es el queso de Creta. Aquí en Creta también son muy comunes los estofados, tanto el de ternera como el de cabra. Si eres alguien al que le gustan más alimentos con más color, se te recomienda. Giamista o Giamistes, que incluye tomates, berenjenas y pimientos rellenos de arroz. También puedes probar Briam, vegetales mixtos al horno. Bastante similar al pisto. O incluso, podrías disfrutar de sus sopas de verduras, que al emplear tantos alimentos frescos, tienen un toque muy especial y sabroso. Pero si estás buscando un postre cremoso, opta por Bougatsa. La Bougatsa es un pastel típico de la cocina griega, relleno de crema, queso o carne picada. La Bougatsa es un pastel típico de las cocinas griega, búlgara y siria. Esto ha sido todo por ahí. Espera, no te olvides probar las combinaciones de yogur griego, que ya estamos en Grecia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!